A ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que continúen siguiéndonos en las redes sociales. En Twitter e Instagram nos encuentran como arroba Noticiero Senado. En Facebook pueden encontrarnos como Noticiero Senado y también pueden escribir sus correos electrónicos a noticiero senado arroba senado.gov.co Con votos de partidos de gobierno e independientes, la plenaria del Senado aprobó el ascenso de 13 altos oficiales del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía. Los actuales comandantes de la Fuerza Pública fueron ascendidos a generales de cuatro soles y el rango de almirante en la Armada Nacional. Tres altos oficiales del Ejército, uno de la Fuerza Aérea, dos de la Armada y siete de la Policía Nacional, fueron ascendidos por la plenaria del Senado gracias a su destacada trayectoria. En el Ejército ascendieron al grado de general los mayores generales Luis Fernando Navarro Jiménez, actual comandante general de las Fuerzas Militares. Nicacio Martínez Espinel, comandante del Ejército. Ricardo Jiménez Mejía, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. En la Fuerza Aérea ascendió el general Ramsés Rueda Rueda, actual comandante de esa fuerza. En la Armada Nacional ascendió del grado de vicealmirante a almirante el actual comandante de esa fuerza, Evelio Ramírez Gáfaro. Y en la Policía Nacional ascendió al grado de general el mayor general Oscar Ateortúa Duque, actual director general de esa institución. También en la Policía Nacional fueron ascendidos al grado de mayor general los brigadieres Álvaro Augusto Cubillos, Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, William Ernesto Ruiz Garzón, Fabio Hernández López, Hernán Alejandro Bustamante Jiménez, Ramiro Castrillón Lara y Fabián Laurence Cárdenas. Estos miembros de la Fuerza Pública reiteraron ante la plenaria del Senado que asumen este compromiso con responsabilidad y lealtad hacia el país.